Todo comenzó en un encuentro de dos amigos, sin embargo lo que parecía un momento de entretención sostuvieron una discusión que provocó trágicas consecuencias. Un muerto a causa de una estocada mortal propinada por el imputado, quien a consecuencia de ello se encuentra actualmente en la cárcel condenado por el hecho. La Fiscalía acusó a René Mauricio Gutiérrez Acuña por ser autor del homicidio de su amigo Bayron Jesús Vera Parra, con el cual el día 25 de junio de 2021 habían compartido y salido por diferentes partes de la ciudad de Talca, afirmó el fiscal José Luis González. Encontrándose ya en el sector norte y debido al consumo de alcohol y drogas, se produjo una discusión durante la cual el imputado extrajo un arma cortopunzante de grandes dimensiones con el que agredió a la víctima en el pecho, causándole una herida mortal. Luego huyó y posteriormente se entregó. La Fiscalía logró probar en el juicio oral el delito y el tribunal decidió condenarlo a la pena de 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio, rechazando la petición de la defensa que solicitó que éste fuera condenado a la pena de 5 años y un día en virtud de circunstancias atenuantes que el tribunal no reconoció, mencionó el fiscal. El Teatro Regional del Maule ahora estará incluido en la ley de presupuesto. Así lo dio a conocer el senador de la UDI Juan Antonio Coloma señalando que el capítulo 1 del programa establece recursos especiales para Santiago, Valparaíso y Bio Bio. No veo ninguna razón para que eso no se extienda a otros teatros regionales, particularmente del Maule. Es por ello que le hice una petición formal a la directora de presupuesto y al ministro de Hacienda que se abriera una glosa especial para que podamos dar una ayuda a los teatros regionales de otros lugares. La causa de conseguir un financiamiento seguro para el TRM y enfrentar la grave crisis vivida este año parece haber encontrado eco en el mundo parlamentario, más allá de las diferencias políticas. Fue así como la senadora socialista Paulina Vodanovich también estuvo realizando reuniones y gestiones. Conocida es la crisis financiera por la cual atravesó este año el TRM al no poder disponer de los recursos que habitualmente llegaban desde el gobierno regional. Si bien en abril de este año se anunció la aprobación por parte del CORE de 960 millones de pesos, lo cierto es que esos dineros nunca llegaron al TRM. Esto ya que al existir una serie de observaciones de parte de Contraloría al proceso de transferencia de estos recursos, la gobernadora regional y presidenta del CORE Cristina Bravo optó por no preservar en ello, redestinar esos fondos para otras iniciativas y buscar una glosa presupuestaria distinta para apoyar al TRM. Con la firma del decreto de parte del presidente Gabriel Vodich que convoca plebiscito para el próximo 17 de diciembre, continúa el itinerario que someterá a escrutinio popular la propuesta de nueva constitución para Chile. En ese contexto, este viernes se iniciará la franja electoral que finalizará el 14 de diciembre. Las campañas van a tener acceso a una franja electoral televisada gratuita. Por otra parte, las empresas de opinión pública tienen una especie de veda por 15 días antes de la elección, donde no se puede hacer público ningún resultado de sus estudios o encuestas. Pueden difundir la información que recopilen, pero está prohibido que lo hagan en medios de comunicación masivo, detalló el académico de la Universidad de Talca, Mario Herrera Muñoz. Otra fecha clave será el 25 de noviembre, cuando se publiquen las listas de locales habilitados para recibir el sufragio y las personas asignadas como vocales de mesa, quienes tendrán 72 horas para excusarse, puesto que el 2 de diciembre se presentará la nómina final, tanto de vocales como de los colegios escrutadores reemplazantes. En este plebiscito el voto es obligatorio y quienes no puedan ir a votar deben ser por circunstancias que establece la ley y debidamente justificadas.